No son canciones recomendables para jóvenes por hacer apología del narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer jueves a los llamados Corridos Tumbados, pues aseguró que es música que no es recomendable por hacer apología de la violencia, al consumo de drogas y poner de ejemplo a narcotraficantes. Pero pese a esto, indicó, no los va a prohibir. En conferencia de prensa y al ser cuestionado sobre la estrategia del gobierno federal en contra del consumo de drogas, López Obrador afirmó que tiene desplegadas ya campañas en escuelas y también programas sociales para dar oportunidades a los jóvenes y nos estamos metiendo hasta en la música, con todo respeto, dijo el presidente de la República. Oye, y Barack Obama no opina lo mismo, ¿no? Oíste que subió su lista como de canciones, o de las últimas diez canciones que he escuchado constantemente, porque las aplicaciones de música te lo arrojan, ¿no? Es como que, ah, semanalmente tu artista favorito. Y no me digas. Y estaba Peso Pluma. Obama. Estaba Peso Pluma. Obama. Obama. Estaba Peso Pluma y tenía unas de reggaetón también de, de, ay, Karol, no me acuerdo. ¿Sabes cuál era la que usaba de Peso Pluma? La de bebé. La bebé. La bebé. ¿Sí? Que es reggaetón. Que es reggaetón. Sí. Bueno, muy bien. Ocho de la mañana ya con cuarenta y cinco minutos.